Luego de que oficinas centrales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del órgano auditor, entregó la certificación ISO 9001-2008 a la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil Nº 31 de Tlaxcala por el Sistema de Gestión, este miércoles 2 de marzo, la delegada estatal del Issste, Perla López Loyo, entregó reconocimientos a 41 educadoras y el certificado, el cual representa haber cumplido con estándares de calidad en los servicios educativos de alimentación y salud. Beatriz Sepúlveda, auxiliar educativo, quien tiene 30 años en servicio, habló sobre cómo contribuyó en el proceso para lograr la certificación, la cual inició en 2014. Realizamos actividades pedagógicas de acuerdo a un plan semanal que llevamos, dado de que hacemos un plan anual, el plan semanal lo llevamos y hacemos actividades de acuerdo a la edad de cada niño. Por ejemplo, yo en maternada, mis niños apenas empiezan con el garabato, empiezan a conocer colores, formas, este, varias cosas que ellos todavía no aprenden porque vienen de lactantes. Esto permitirá que 192 menores, quienes se encuentran en el área de lactante, maternal y preescolar, tengan un mejor desarrollo en las actividades que realizan de 7 a 16 horas de lunes a viernes. La educadora, Sandra Sánchez, señaló que el desempeño dentro del aula abarca diferentes ámbitos del conocimiento. En este momento que se dio la certificación, se dio porque tuvimos un curso, todas, a marchas exhaustivas, este, participamos todo el personal, desde los intendentes hasta nosotros como educadoras. Conocimos áreas, conocimos áreas que no manejábamos, conocimos procesos que no manejábamos, esta certificación, dice que es certificación, pero con 32 objetivos que manejar, ¿no? Carpetas que nosotros desconocíamos completamente que se hacen, este, formatos que no manejábamos y que ahorita tenemos que manejar. Entonces, todo, pues sí, de alguna manera es algo nuevo, pero que lo logramos. Así, esta certificación es una tarea de equipo. Si no fuéramos, si no lo hubiéramos hecho aunados en un equipo, no se hubiera logrado. Así, se refrenda el compromiso de autoridades, educadores y personal para la formación de hijos e hijas de derechohabientes, comentó la educadora María Rojas. De venir a dejarnos con esa confianza a nosotros, a sus hijos, el que aquí vamos a impartir a lo mejor valores, vamos a impartir hábitos, vamos a impartir esas herramientas para que los niños puedan lograr algo y desarrollarse. Por eso, sus papás vienen y nos los entregan con toda la confianza. La certificación de la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil Número 31 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Tlaxcala estará vigente hasta el 25 de noviembre del 2016. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!